Hola chicas y bienvenidas de nuevo a mi canal. Hoy les tengo otro vídeo de consejos para mujeres y en este vídeo quiero hablar de por qué recomiendo sólo salir con hombres que ya son exitosos y no con hombres que tienen potencial de ser exitosos. Y cuando digo exitosos no estoy diciendo ricos o millonarios. El éxito es subjetivo así que me refiero a que deberías de solamente salir con hombres que ellos mismos creen haber llegado al éxito en lo que sea que hacen en su vida profesional. Y como siempre tengo que repetir que lo que voy a decir es mi opinión basada en investigación que yo he hecho que incluye la experiencia de miles de mis seguidoras. Tú puedes tener una opinión diferente y hacer lo que mejor funciona para ti y claro siempre hay excepciones. Bueno voy a compartir tres razones por las que no recomiendo empezar una relación con un hombre que todavía no es exitoso incluso si tiene mucho potencial para tener éxito algún día. Razón número uno puede ser que no llegue al éxito. Muchos hombres son buenísimos con sus palabras, te tratan de convencer que son unos genios, que son más talentosos de lo que realmente son, tienen buenísimas ideas, hablan de todo lo que van a lograr y esa manera en la que lo dicen te hace creer en ellos. Pero al último no terminan logrando lo que deseaban o simplemente son de los que sólo hablan y hablan pero no hacen nada. Si sales con un hombre que sólo tiene potencial por lo que dice que va a lograr algún día, corres el riesgo de terminar con alguien que al último no logra nada. Y si le creíste sus sueños y promesas no cumplidas, probablemente te ilusionaste y terminaste resentida e insatisfecha. He visto varias situaciones así. El hombre que lleva años prometiéndole a su pareja que va a hacer algo y nunca lo logra o realmente no se esfuerza para conseguirlo, simplemente habla por hablar, la ilusiona para que ella se quede con él o para que lo ayude. Puede ser muy frustrante para la mujer y en mi opinión no es nada atractivo estar con un hombre así. Hay ciertos hombres que están estudiando una carrera en la universidad o están en una posición donde es más probable que si van a ser exitosos en el futuro o ya están avanzando en su vida profesional, pero la razón número dos por la que todavía no recomiendo salir con uno de esos es porque puede estar contigo por conveniencia. Si un hombre todavía está en su etapa de construcción, usará cualquier herramienta, cualquiera persona para que lo ayude a alcanzar sus metas más fácil y rápido. Puede ser que le convengas porque lo ayudas a estudiar, lo ayudas a pagar el alquiler o otros gastos, así ahorra dinero o puede invertir más en su futuro. Lo ayudas con conexiones de trabajo, con raites, estando ahí emocionalmente durante sus más bajos tiempos. Contigo tiene sexo regularmente, no tiene que esforzarse o perder tiempo tratando de obtener sexo de otras personas y pensarías que tal vez deberías ayudar al hombre que amas porque un día te amará y apreciará más por eso, pero desafortunadamente la mayoría de las veces sucede lo contrario. Subconscientemente él construye resentimiento por la mujer que lo ayudó a convertirse en un hombre exitoso. El ego del hombre es muy frágil. No le gusta saber que no logró todo por sí mismo, que una mujer lo ayudó, especialmente cuando la mujer se lo echa en cara. Por eso muchas veces esos hombres dejan a la mujer que los ayudó a construir por una nueva que no lo vio batallar, una que no puede decir que ella lo ayudó, que lo hace sentir admirado. Como dije, obvio hay excepciones. Sí van a ver hombres que aman y respetan más a la mujer que estuvo con él desde abajo, pero déjame decirte que esa es la excepción a la regla. Y la razón número tres por la que no recomiendo salir con hombres con potencial es porque los hombres quieren sentir que han conseguido la mejor mujer posible cuando son exitosos. Puede decidir estar en una relación o hasta en un matrimonio con una mujer que no es exactamente su tipo porque es lo mejor que puede conseguir en ese momento, pero cuando por fin sea exitoso y tenga más opciones, la va a dejar por otra quien él siente mejor lo representa a él y a su nuevo éxito, la mujer de sus sueños. O la engañará constantemente con mujeres que representan lo que él siente que se merece. No estoy diciendo que está bien, estoy solamente diciendo lo que sucede bastante. Hay casos en los que el hombre sí se queda con la mujer que estuvo con él desde el principio y le es leal y eso es probablemente porque ella siempre ha sido la mujer de sus sueños y es una mujer inteligente que sabe su valor, entonces él no siente la necesidad de buscar algo mejor porque no siente que se conformó. Yo no creo que vale la pena salir con un hombre con potencial y asumir que eres la mujer de sus sueños y que cuando sea exitoso no te va a dejar. Creo que es un gran riesgo. Los hombres son buenos convencedores, así que es muy difícil saber si un hombre que está construyendo realmente está contigo porque quiere y no porque eres lo mejor que puede tener con su nivel de ingreso actual. Al contrario, cuando solamente sales con hombres que ya son exitosos, sabes que está saliendo contigo porque realmente te ve como la mujer para él, porque eres la mujer de su tipo y que no está contigo para que lo ayudes a construir. Claro, si es tu pareja vas a estar ahí para apoyarlo emocionalmente y la ayuda que le vas a dar viene de tu energía femenina. Napoleon Hill dice en su libro Piense y Hágase Rico que la energía de una mujer inspira a un hombre a ser exitoso. Lo ayuda a motivarse, a concentrarse mejor porque claro, un hombre se puede considerar exitoso, pero siempre va a tener potencial de ser aún más exitoso. Por eso cuando digo que no salgas con hombres que solo tengan potencial, hablo de los que apenas están empezando, no de los que son exitosos, pero tienen potencial de crecer aún más. Solo quiero asegurarme de que estoy explicando claramente lo que quiero decir. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero y les haya servido este vídeo. Déjenme sus opiniones en los comentarios y nos vemos en mi próximo vídeo.